La caribeña, la gana es quien la goza, la caribeña, la caribeña. La caribeña, la caribeña, la caribeña, el sorteo autorizado por Edusuerte, en el departamento del Atlántico. Conozcamos a los delegados encargados de supervisar este sorteo. Ellos son Carlos Jaraba de Edusuerte, en el departamento del Atlántico y César Urrea, del concesionario de apuestas permanentes. Recordemos el número ganador del sorteo anterior, el 2966, así comienzan a jugar las balotas que han sido previamente pesadas y certificadas por los delegados de este sorteo. Juguemos la caribeña y muchísima suerte para todos Llegó Superchance de Supergiros que te paga más con el nuevo plan de premios Gana 42 mil veces lo apostado y recibe hasta 420 mil millones Juegalo desde 500 hasta 10 mil en todos nuestros puntos de venta Aplican términos y condiciones autorizados de suerte Se han detenido las balotas y pronto conoceremos el número ganador de la tarde de hoy En la primera balota tenemos el número 5 En la segunda balota tenemos el número 6 En la tercera balota tenemos el número 1 Y en la cuarta y última balota para conocer el número ganador de este sorteo tenemos el número 2 5612 es el número ganador del sorteo de hoy 30 de marzo del año 2022 Muchísimas felicidades a todas las personas que acaban de ganar con este número Y saludamos a todas aquellas que nos siguen desde Soledad en el departamento del Atlántico Los invitamos a seguir conectados con Supergiros Por supuesto no se pierdan nuestro próximo sorteo hoy a las 10 y 30 de la noche La caribeña, quien la gana es quien la goza Feliz tarde ¡Gracias! 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 ¡Gracias!